Queridos seguidores y amigos de clubes del mundo. Este mes nuestro canal cumple ya un año de existencia. Queremos daros las gracias, a todos los que habéis conseguido que este canal dedicado a la historia de los clubes, haya crecido durante el último año. Como no edad, iniciamos una nueva serie, dedicado a los mejores equipos de cada país. Hoy, os hablaremos de los 15 mejores equipos, en la historia de la Bundesliga Alemana. La Bundesliga Alemana, inició su primera temporada en 1963-64, siendo su primer campeón en el Colonia. La lista, que os mostramos a continuación, muestra los 15 mejores clubes, que han conseguido la mayor cantidad de puntos. La lista está sacada de la clasificación acumulada de todos los tiempos de la Bundesliga, desde 1963, hasta el año 2018. Puesto número 15. Empezamos la lista con el decimoquinto clasificado, el Annofer 96. El conjunto de la capital de Baja Sajonia, acumula 30 temporadas en la Bundesliga. Nunca ha quedado entre los tres primeros de la liga. Su mayores éxitos fueron de quedar campeón de Alemania en 1938 y 1954. En 1992 gana su primera Copa de Alemania, ante el Borussia Mönchengladbach por penaltis. Puesto número 14. En décimo cuarto lugar, se sitúa el FC Muremberg. El conjunto bávaro, fue uno de los más exitosos clubes de Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial. En total acumula nada menos que nueve campeonatos de Alemania. De estos nueve títulos, corresponde uno, a un campeonato que consiguió en la Bundesliga en 1968. Acumula 33 temporadas en la Bundesliga. Además ha ganado cuatro veces la Copa de Alemania, la última vez en 2007. Puesto número 13. Décimo tercero de la lista de los mejores clubes de la Bundesliga es el FAO EFL 81. El club es conocido con el apodo de Ratón Gris, eso se debe también, a que nunca ha conseguido ganar un título importante en Alemania, y mayormente siempre luchaba por no descender. Lleva un total de 34 temporadas en la Bundesliga. La última vez que jugó en ella fue en 2010. Nunca ha quedado entre los tres primeros de la liga. Puesto número 12. En el dúo décimo puesto, se sitúa el ERTA BSC de Berlín. El club de la capital alemana, ha logrado jugar 36 temporadas en primera. No ha conseguido ganar ninguna Bundesliga, pero sí fue dos veces campeón de Alemania en los años 30. En una ocasión fue subcampeón de la Bundesliga, y en cuatro ocasiones ha alcanzado el tercer puesto. Por otro lado nunca ha ganado la Copa Alemana. Cariñosamente se conoce a LERTA, como la vieja dama. Puesto número 11. En el undécimo lugar, encontramos al Bayer Leverkusen. Al club se le conoce también al club de la aspirina, por su dependencia a la empresa Bayer, al gigante alemán de industria química. El Leverkusen nunca ha ganado la Bundesliga, y ya suma 40 temporadas en la Bundesliga. Desde que descendió en 1979 a la Bundesliga, nunca ha descendido de ella. Cuenta con una Copa Alemana ganada. Hay que destacar, que en cinco ocasiones quedó segundo en la Bundesliga, y cinco veces fue tercero. En su historial también cuenta con un subcampeonato de la Copa de Europa. Puesto número 10. Entramos en el puesto número 10. Aquí se encuentra el histórico Kaiserslautern. Actualmente, el equipo se encuentra sumergido en una gran crisis institucional, jugando ahora mismo en la tercera categoría del fútbol alemán. De los cuatro campeonatos alemanes que tiene, dos de ellos los ha ganado en la Bundesliga en 1991 y 1998. Fue el primer ascendido, que logró ganar la Bundesliga en el año de su ascenso. Cuenta también con dos Copas Nacionales, y suma 44 temporadas de participación. Al club se le conoce como a los Diablos Rojos. Puesto número 9. En el noveno lugar de la clasificación de todos los tiempos, encontramos al Gran Aintras de Frankfurt. El club de las Águilas, cuenta con un campeonato alemán logrado en 1959. En 1960 fue subcampeón de la Copa de Europa ante el Real Madrid. Con cinco copas, es el tercer club alemán, con más copas nacionales en su poder, la última de ellas lograda en 2018 ante el Bayern de Múnich. En 50 temporadas de participación, ha logrado en cuatro ocasiones terminar como tercero en la Bundesliga. No hay que olvidar, que el Eintracht de Frankfurt, es el campeón de la Copa de la UEFA de 1980. Puesto número 8. En octavo lugar, encontramos al Colonia. El club de la Catedral de Colonia. Cuenta con tres campeonatos alemanes, dos de ellos corresponden a dos ediciones ganadas en la Bundesliga. Fue el primer campeón de la Bundesliga en 1964. Cuenta también con cuatro copas nacionales. El club acumula 47 temporadas en la Bundesliga, y actualmente, en 2018 está jugando en la segunda división. Fue cinco veces subcampeón en la Bundesliga y dos veces tercero. Fue una vez subcampeón de Copa de la UEFA. Puesto número 7. En séptimo lugar se sitúa el Scharke 04. El equipo azul de la zona minera del Ruhr, es uno de los grandes clásicos de la Bundesliga. Nunca la ha ganado, pero sí cuenta con siete campeonatos de Alemania, logrados anteriormente a la existencia de la Bundesliga. En siete ocasiones, estuvo a punto de ganar la Bundesliga, pero terminó segundo. Cuenta con 51 temporadas en la Bundesliga. Su gran rival es el Borussia Dortmund. En una ocasión fue subcampeón de la Copa de la UEFA. Puesto número 6. En el sexto lugar encontramos al Borussia Mönchengladbach. El Borussia tuvo su gran época en la década de los 70, en la cual ganó las cinco Bundesliga que tiene en su palmarés. Fue también dos veces campeón de la Copa de la UEFA y en una ocasión llegó a ser subcampeón de la Copa de Europa. Todos sus éxitos europeos también fueron logrados en los 70. Cuenta con tres copas nacionales. En sus 51 temporadas fue dos veces subcampeón en la Bundesliga, y en seis ocasiones quedó tercero. Puesto número 5. En el quisto puesto está el Stuttgart. El club del Sur de Alemania, cuenta con cinco campeonatos alemanes. Tres de ellos corresponden a tres Bundesligas ganadas, en los años 1984, 1992 y 2007. En una ocasión fue subcampeón de la Copa de la UEFA, al perder la final contra el Nápoles de Maradona. El Stuttgart cuenta con tres copas nacionales alemanas. En sus 53 temporadas ha llegado a ser dos veces subcampeón de la Bundesliga, y en tres ocasiones quedó tercero. Puesto número 4. En el puesto número 4 está el histórico Hamburgo. El club de la ciudad ansiática del norte de Alemania, fue hasta 2018, el único club que había disputado todas las temporadas en la Bundesliga. Pero en 2018 no pueden evitar su primer descenso a la segunda Bundesliga. Aún así, el Hamburgo cuenta con 55 temporadas disputadas. Cuenta con seis campeonatos de Alemania. De esos, en tres ocasiones fue campeón de la Bundesliga. Es también campeón de la Copa de Europa lograda en los años 80. En tres ocasiones fue campeón de Copa Alemana. Y para concluir, fue cinco veces subcampeón en la Bundesliga, y tres veces quedó tercero. Puesto número 3. En el podio, y como tercer mejor club en la historia de la Bundesliga, encontramos al Borussia Dortmund. Cuentan con el mayor estadio de Alemania. De los ocho campeonatos de Alemania conquistados, fue cinco veces campeón de la Bundesliga. En 1997 logra ser campeón de la Champions League de Europa. También cuenta con una Recopa de Europa lograda en los 60. La Copa Alemana la levantó en cuatro ocasiones. El Borussia Dortmund alcanza las 52 temporadas en la Bundesliga, y en las cual fue cinco veces subcampeón, y en seis ocasiones fue tercero. Puesto número 2. El segundo mejor club en la historia de la Bundesliga, es el Werder Bremen. Los números de los de Bremen también son impresionantes. Ha ganado cuatro veces la Bundesliga, en 1965, 1988, 1993 y 2004. En los 90, logra su mayor triunfo, al ganar la Recopa de Europa. Solo ha descendido una vez en la Bundesliga, y logró un año después ascender de nuevo. Cuenta con 55 temporadas disputadas, en las cuales siete veces queda subcampeón de la Bundesliga, y en cinco ocasiones quedó tercero. Con seis copas, es el segundo club con más copas nacionales de Alemania. Puesto número 1. El mejor club o puntos conseguidos en la Bundesliga, es el Bayern de Múnich. Los números del Bayern son impresionantes. Ha ganado 27 veces la Bundesliga alemana, en las 54 temporadas que lleva militando en ella. De esas, en diez ocasiones queda subcampeón, y cinco veces fue tercero. Es el club con más copas nacionales, con 18 copas conquistadas. A nivel internacional, es el club alemán con más éxito. Ha ganado todos los trofeos europeos posibles. Cinco copas de Europa, uno recopa de Europa, uno copa de la UEFA y Supercopa de Europa. Con estos números, se ve muy difícil, que a corto o medio plazo, algún otro club alemán lo pueda desbancar de su primer puesto. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo, y sobre todo, la nueva serie que he inaugurado hoy. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, sobre lo que os ha parecido este vídeo. De los 15 mejores clubes de Alemania. Si hay aceptación, y veo que hay interés en esta serie de vídeos, puedo sacar otros vídeos, sobre los mejores clubes de las principales ligas del mundo. Gracias por seguirme, y por vuestro apoyo. Hasta el próximo vídeo amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.